Ahora nunca. Vamos a llamarla esta noche para hacernos un chequeo y mañana la revisamos. Estamos acá al otro día de la operación. Ya va a ser mi primera consulta después de 24 horas operadas. Y vamos a ver cómo está todo, cómo va la cicatrización, qué tal se ve, que ni me las he visto todavía, pero bueno, las voy a ver ahora. Y bueno, nada, vamos a ver, quédate con nosotros. Para mí My Cosmetics es la clínica número uno de la nación. Tienen muy buenos médicos y me encanta comentarles cada vez que llevo ahí. Yo me siento ahí como en casa. Magela Rodríguez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pasa. Hola, Magela. Tienes 24 horas de operada, ¿verdad? Sí, 24 horas. ¿Con qué doctor te operaste? Con el doctor Llorente. ¿Qué cirugía te hiciste? Un aumento de cel. ¿Te pusieron gel o salina? Gel. ¿Yel? Ok, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Sí, tengo algunas molestias sirven en el pecho, pero nada. Nada, es normal porque llevas muy poco tiempo de operada. Bueno, y lo único que vamos a hacer es quitarte el brasier, vamos a chequear que todo esté bien. Te quitamos los packs que tienes puestos, chequear que todo esté bien y ya más nada, ¿ok? No tenés que apretar más aquí, no tenés que apretar más acá, no tenés... Yo creo que todo está resuelto. Bueno, Magela, siempre recuerda que no puedes levantar los brazos por encima de los hombros, no puedes hacer ningún tipo de esfuerzo físico, te puedes peinar, te puedes cepillar los dientes, esas cositas sí, pero no levantar los brazos por encima de los hombros ni tampoco hacer altos pesos, ¿ok? Entonces te voy a estar dando unas instrucciones que están en inglés y en español de todo lo que debes y no debes hacer, ¿ok? Aquí está explicadito detalladamente todo, léelo, es bien importante. A la semana entonces vas a regresar para la cita con nosotros. Si tienes cualquier duda, cualquier inconveniencia, un dolorcito que te sientas, cualquier cosa, siempre nos puedes contactar, tenemos 24 horas disponibles en enfermera, pues le escribes un mensajito al teléfono y ellos van a estar comunicando contigo todo el tiempo, ¿ok? Pues cualquier cosita nos deja saber y a la semana nos vemos entonces, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y me alegra que todo esté bien. Bueno, ya me voy, ya acabo de terminar mi consulta y como no puedo levantar mucho las manos, tengo que despedirme así y estén pendientes porque vienen próximos capítulos. Me las vi por primera vez porque cuando me operaron yo así, así levantaba la... Necesito verme, necesito verme, no me veo.